Por el otro lado, como explicaba el Secretario de Deportes, vamos a estar diseñando una ayuda a dos sectores. A los clubes deportivos de toda la provincia, que vamos a estar otorgando por única vez también a 160 clubes, 40.000 pesos a cada uno, para que puedan afrontar sus necesidades, para que puedan solventar sus gastos, sus actividades, que puedan cumplir con alguna de sus obligaciones. Así que la vamos a estar aportando a través de la Secretaría de Deportes de la provincia, que va a estar por calle Rivadavia, entre Chaco y Don Bosco. Y por el otro lado, vamos a estar dando, en principio, vamos a poner a disposición una línea de crédito a los gimnasios, entre 100.000 y 500.000 pesos, que van a poder otorgar por el banco, que le va a otorgar el Banco Provincia de Corrientes, y que van a tener ese crédito a una tasa que se viene dando del 24%. El gobierno de la provincia va a estar subsidiando esa tasa en 7 puntos, o sea que van a tener una ayuda con plazo de gracia de 3 meses, con una ayuda del 7%. Es decir, van a estar a 17% de la tasa, es una tasa que hoy no existe en el mercado, pero que les va a permitir cumplir con sus obligaciones. Sabemos que una de las actividades también más afectadas, este es un principio, y lo vamos a ir conversando, son los gimnasios. Sabemos que son lugares difíciles que se puedan habilitar en el corto plazo, y es una primera ayuda que vamos a estar teniendo en línea deportiva.